Cuando menos Cuando menos lo pensé Ya era una adicta Al olor de mi perfume Plinic Happy Cart Esta no Y la voy a voltear Otra vez Pero no puedo voltear y sonreír Porque estoy como que cara No, no, todavía no sonreír No, es que te volteas al espejo y te acomodas Pero algo más despacito No lo hagas tan rápido No, no, todavía no se acepta